Comienza a amanecer Sobre la esfera del reloj Son casi las seis Tan tarde y tú sin volver Los celos me hacen ver El sucio cuarto de un hotel Y os veo a los dos Desnudos haciendo el amor La madrugada llena mi alma de soledad No quiero llorar Ya nunca he sabido por qué Te cambias por otra mujer Comienza a amanecer Oigo tus pasos a llegar Borracho otra vez Muñeco de trapo y papel Tendré que simular Que estoy dormida Que estoy dormida y espera En la oscuridad Tus torpes caricias Pisar Me das un beso Y hay en tu aliento Alcohol y amor Quisiera gritar Quisiera correr Escapar Y veo que no soy capaz Comienza amanecer Escucho tu respiración Escucho tu respiración Y vuelo en tu piel Perfume barato y burdel Mañana me dirás Mañana me dirás Que te quedaste a trabajar Y yo fingiré Y yo fingiré una vez más Y en la cocina Cuando esté sola Podré llorar Me preguntarás Si puede aún más bajo caer El hombre que yo tanto amé ¿Alguien te vamos a ser? Si puede aún más Alguien te vamos a mostrar ¿ENE EL HARimientos? Te van a guests